Yo soy César Guaje, soy ingeniero agrícola, me atrevería a decir que nuestra seguridad alimentaria está en riesgo. ¿Qué relación hay entre la producción de alimentos y el control de la natalidad? Diariamente se movilizan 12.400 toneladas de alimentos al día en la central de Abastos, solo en Bogotá en la central de Abastos. Esa comida requirió un área, requirió agua para riego. Entonces cuando tú de alguna manera tienes cercanía con producir un alimento, caes en cuenta del esfuerzo y de los recursos que implica producir ese alimento. Entonces ahí es cuando reflexionas, yo ya estoy aquí, estoy generando un impacto, estoy generando una contaminación, una carga sobre el planeta, pues empiezas a dudar si es responsable tú traer otro ser humano que genere ese impacto. Yo creo firmemente que prevenir la concepción de un hijo no deseado tiene mucho más impacto que no tener carro, usar bicicleta eléctrica, no consumir carne, ser un activista, porque la cantidad de recursos que implica una nueva vida es importante para el planeta. Entonces es mucho más responsable que ser el más ecologista de nivel de los ecologistas.